Venga acá usted, oígame lo que le voy a decir, que esta es la última y la primera vez que usted pasa por ahí por el frente de mi casa. Pero y que es lo que le pasa vecina? Que que me pasa? No quiero que me vuelva a pasar por ahí por el frente de mi casa, ok? Pero y cual es el problema? Que yo paso por ahí? Oiga, oiga, a mi que me importa que sea una acera? Yo le dije a usted que no la quiero volver a ver por ahí, oye? La intención suya yo la conozco. Pero cuales intenciones? De que que usted me habla vecina? Porque yo no estoy entendiendo nada. Oiga, me le dije a usted que no me vuelva a pasar por el frente de mi casa. Y está prohibido que la gente pase por ahí? Está prohibido pasar por ahí. Yo soy la matatana de este barrio, a mi es que se me caso. En todo lo que yo digo, ok? Pero es que yo no entiendo cual es el problema. Si yo no estoy haciendo nada malo. Oiga, la mujer es como usted, yo la conozco. Así que le dije que no la quiero volver a ver pasar por el frente de mi casa. Pero que es lo que usted me quiere dejar dicho a mi con eso? Nada, que no me pase por aquí ya. Esto es lo que quiero dejar dicho, ya? Vecina, pero usted está muy altanera. Oiga, me lo que tiene que hacer es agarrar y largarse de ahí. Y a ella le dije, no la quiero volver a ver pasar por el frente de mi casa. Cuando vuelva y pase, yo sé cómo la voy a resolver, oye? Está bien, Vecina, no se preocupe, yo me voy. Debería estar ahí, se pone agarrar y... Siga peleando sola ahí. Peleando sola, yo agarre y le quito la extensión esa que tiene. Yo la quiero volver a ver a ella pasando por aquí para que ella vea. Pero es verdad que hay que tener paciencia con cierta gente de por aquí. Y tú, ¿qué es lo que tienes manita ahora? Hoy voy yo pasando por ahí por la acera de la vecina esa, la que vive ahí abajo. Sí, esa misma. La que se cree mejor que a todo el mundo. Sí. Y viene y me jala a mí por un brazo que yo no puedo pasar por ahí. Y me comió, comía. ¿Cómo? ¿Y te agredió algo? Que ella sabe las intenciones de las mujeres como yo, que esto, que aquello. Yo no entiendo qué es lo que le pasa a esa mujer. No, me agarró por el brazo. ¿No te dio golpe? ¿Verdad que no? No, nada más fue que me agarró, pero me agarró duro. Bueno. Esa mujer lo que te loca es. La que tengo... Pero ¿y cómo ella me habla a mí así, no? Que yo no puedo pasar por ahí, donde es una acera que pasa a todo el mundo. Claro, ella no puede estar saltando con esa vaina así. Y tú sabes que yo vengo por ahí porque a veces se me hace más cerca, llega aquí a la casa, por ahí. Y uno que se mudó hace varios días, por la semana. Y que como quiera, por ahí pasa todo el mundo, por ahí puede pasar cualquiera. Porque es una acera, una calle. Bueno. Pero esa mujer tiene que estar loca ese. Para que tenga una idea. ¿Pero tú quieres que hable con ella? No, manito, no. Deja eso así. Dime, no, ya. Pues está bien entonces, ponte a hacerte algo ahí en la casa. Está bien, yo voy a hacer algo, pero deja eso así, que no tiene importancia. Está bien. Te dejo entonces. Está bien, dale. No, no, esto no puede estar pasando. ¿Cómo sabes si no viene a agredir la hermana mía así? No, no, yo voy a hablar con ella. Porque esto no puede estar pasando así. ¿Cómo tal, vecina? Ya viene este. Dígame, ¿en qué lo ayudo? ¿Tú te buscas por aquí? Yo solo quería preguntarle algo. ¿Preguntarme qué? Dígame, dígame. Pues la verdad que... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué agresiva usted? ¿Eso se le tiene que importarle o sí? No, no. El caso es, ¿qué fue lo que pasó con la hermana mía? ¿Ya viene usted a defenderla? Claro que tengo que defender a la hermana mía. Ok. Pues resulta y acontece que su hermana, por creerse que tiene el cabello largo y qué bonita y esas cosas, ella piensa que va a pasar por mi casa y por mi cera a hacer lo que le dé su gana, pero las cosas no son así. Pero es que la cera es libre. ¿Que la cera es libre? Claro. Ya sabía yo que usted también era igual que ella. Igual que ella, no, porque la calle es libre y la cera es libre. ¿La cera no es ninguna libre? Porque está en mi casa. Ok, y yo le dije a ella que no vuelva a pasar por aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Oh, mi amor, el vecino aquí que vino a darme una pelada de lengua, él cree como que yo soy hija de él, a eso fue que vino para acá. Vecino, explíqueme, ¿cómo así que usted viene y diga a hablarle mal a la mujer mía? No, yo no le estoy hablando mal a ella, yo lo que le vine a explicar... Usted sí me está hablando, maricállese. Vecino, mira, lo mejor que usted puede hacer es mejor largarse de la puerta de mi casa, por favor, para que no tengamos problemas ahora mismo. Él cree como que yo soy hija de él, viene a darme una pelada de lengua, pero yo no me le quedé callada. Yo no. Vecino, por favor, retírese de aquí de mi casa, por favor. Vamos, vamos. Bien, entonces. Vecino, lo que es un freco, mi amor. Yo estoy muy tranquila aquí, barriendo, y viene él a dar, óyeme a comerme, a decirme de todo. Las cosas no son así. Pero ¿y por qué el vecino vino a comerme a ti, a decirte de todo? Ah, yo no sé. Yo no sé, yo no sé que él vino a comerme a mí fue. Bueno, el vecino que se tenga las consecuencias, porque en verdad no puede venir aquí con esa frescura. Yo lo que no quiero es tener problemas con nadie. Yo no me le quedé callada, yo no me le quedé callada, tú sabes que yo no me le quedé callada a nadie. Bueno, sí, pero mi amor, pero la cosa también hay que intentar dar el paso, porque no queremos... Pero, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Que yo me le quede callada a él? ¿Él viniendo a mi casa, a mi propia casa, a insultarme a mí? Amor, pero es que el de Manuel es ese, está bien, porque tú no me llamaste a mí desde que él vino. Ahí ya, Carlos, está bien. No, tampoco así, mi amor, tiene que bajarle dos, porque en verdad no quiero pasarme... O sea, como soy yo, que me pongo muy agresivo, entonces... Sí, Carlos, está bien. No hay un problema. Mira, mami, yo voy a salir ahora. Está bien, dale. Hablamos ahorita. Ok. Vecino, vecina. Míres, le cayó esto. Ay, vecino, muchísimas gracias. No se preocupe a la orden. Gracias, muy gentil usted. No, muchas gracias. No todas las personas son así como usted. Ah, ¿por qué usted dice eso? No, usted sabe que hay personas como que así, muy presumidas, como que se creen mejor que todo el mundo. Ah, no, no, vecina, la cosa no es como aparenta ser yo, soy una persona que, ¿me entiendes? Me gusta ayudar a los otros y siempre está pendiente, a lo que necesita mi vecino también, ¿me entiendes? Sí, así es, pero yo pensé, la verdad, que usted era como menos gentil. No, no, vecino, ¿por qué usted dice eso? Ah, pero mírala. Yo sabía que con el objetivo de ver a mi marido era que ella peinía por aquí. Pero veo que no es así. No, no, vecina, nosotros estamos aquí para ayudarle, para servirle lo que usted necesite. Así que cualquier cosa, usted nada más tiene que hablar conmigo o incluso hasta la esposa mía. Muchísimas gracias, vecina. Sí, vecina. Bueno, pues yo lo dejo entonces, lo mismo le digo, estamos a la orden. Está bien, vecina, muchas gracias a usted. ¿Va a ser buena, vecina? ¿Cuál? La vecina, muy educada ella y todo. Pues, es lo que me gusta a mí de mi vecino. Pero no, tía, pobre amigo, yo le voy a caer a ti y le voy a hacer tu tremendo show a ella, por freca. Nadie como tú. ¿Mi amor? Óyeme, mi amor, nada, Carlos, tú y yo hablamos ahora. Pero vea, ¿qué es lo que le pasa a Nayeli? Sí, quiero que le pase a esta mujer ahora, Dios mío, a me caerle atrás. Yo sabía que algo usted buscaba por la acera de mi casa. Yo lo sabía, usted lo que es una buena igualada. ¿Eso es lo que usted? Pero, ¿y por qué usted me habla así? ¿Qué, por qué yo le habla así? Pero ya no le estoy haciendo nada, usted es una acera. Usted lo que es una igualada, le dije. Ya yo sé lo que usted buscaba por ahí, atrás de mi esposo es la que usted andaba por ahí. ¿De su esposo? Claro que sí, de mi esposo. Óyeme, vecina. Pero déjeme decirle que yo tengo a mi esposo, a mí no me interesa a su esposo. Su esposo simplemente a mí se me cayó esa fundita y él me la pasó. Y le estaba agradeciendo por eso nada más. Óyeme, cero cuento. Yo la mujer es como usted, yo ya la conozco. Usted lo que es una igualada. Esto es lo que usted... Vaya a ver de qué alcantarilla fue que la sacaron a usted. Mire, pues... Usted lo que una mugrosa. Usted cree porque tenga pelito bonito, pelito largo. Usted cree como que usted me va a querer hacer a mí. ¿Usted no ve el mujerón que yo soy? ¿Para qué usted no me tiene que ofender a mí por eso? Yo paso por su casa porque por ahí me quedo más cerca. Óyeme, óyeme, esta fue la última vez que usted pasó por la acera de mi casa. Ya se lo dije. Con todo lo que una buena igualada. ¿Usted sabía que usted está loca? No, loca está usted. ¿Loca está usted? Porque cuál es el problema que yo paso por su celda. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Nada, mi amor, aquí preguntándole algo a la vecina. Ah, preguntándole algo a la vecina. Nayeli, de por Dios, ¿por qué tú eres así, Nayeli? ¿Cómo yo soy? Yo no sabía esa faceta tuya, Nayeli, de por Dios. Ya yo escuché todo. A mí no me venga a decir ni que era diciéndole algo a la vecina que tú estabas. Era comiendo. No, no, Nayeli, así no. Mi amor, lo que pasa es que ella pasaba mucho por la acera de mi casa. Entonces eso a mí no me gusta. Entonces yo la vi a ella hablando contigo también. Algo buscaba ella hablando contigo. Pero de por Dios, Nayeli. Pero cómo tú... Claro que está hablando algo conmigo. A la vecina se le cayó esa funda. Y yo, gentil y amable, le pasé la funda. Pero que yo le dije a ella, Carlos, que no pasara por la acera de mi casa. Pero y que esa acera es tuya. Fuiste tú que le echaste el suelo de estado, el suelo de quien quiera caminar por ahí. Pues por Dios, Nayeli, yo no creí eso de ti. Yo no sabía esa faceta tuya. Ahora es que me vengo enterando. Ay, mi amor, discúlpame. ¿Y con qué era lo que yo estoy casado, Dios mío? ¿Sabes qué? Mira, con eso que yo vi, acabo de ver y escuché. No quiero nada contigo. No, ¿cuál fue que se dio cuenta, vecino, de la mujer que usted tiene? Mi amor, discúlpame, de verdad. Mi amor, discúlpame. Oye, Nayeli, no quiero ya nada contigo. Yo no puedo estar con una mujer que insulte a los demás. Carlos, me dejé llevar. Carlos, por Dios, me dejé llevar. Discúlpame. Tú te has disculpado, pero nos dejamos aquí mismo. No, mi amor, tú no me puedes hacer eso. Tú no me puedes dejar a mí por eso. Entonces, enfrente de mí, pídele disculpas a la vecina, por favor. Mi amor, ¿y cómo tú me pides eso? Sí, pídele disculpas a la vecina, por favor. Muévete. O se acaba lo de nosotros. No, mi amor, no se va a acabar, tranquilo. Pero vecina, de verdad que discúlpame, yo me dejé llevar del ego y esas cosas. Discúlpame. No se preocupe, yo la disculpo. Pero yo espero que usted, por eso que le está pasando, tome conciencia y sepa que a mí no me gusta su esposo. Y mire que es muy diferente a usted. Por lo menos es gentil usted, no usted presumida. Vecina, discúlpame, discúlpame, de verdad. ¿Vecina? Con todo el corazón en las manos yo le pido una sincera disculpa. Pues, así que tú tienes que ser, llévate bien con los vecinos. Y no nada más con los vecinos, con las personas en la calle, después yo. Está bien, mi amor. Pues, eso me gustó ahí de ti, que le pidiera disculpas a la vecina. Gracias, vecino, por todo. Una mujer tan amable y gentil como esa. Vecina, de verdad que lo siento mucho y le agradezco por disculparme, de verdad. No fue mi intención, fue que me dejé llevar, como le digo. Vecina, eso no va a volver a suceder. Una disculpa, ¿me entiendes, mi amor? De verdad que no va a volver a pasar, ni con ella, ni con otra persona más, mi amor. Vámonos para la casa, ven. Vecina, discúlpame, si estamos a la orden en mi casa. Te seguiré lesionando a ti en la vida, camina, ven, vámonos. Sabes, mi amor, lo que tú digas. Vámonos, vámonos. Vecina, cuídese. Bye, vecino.